La palabra la diputada Juliana de Itulio. Gracias, Presidenta, y gracias al diputado Furlan. En realidad es para hacer un poco de historia sobre lo que estamos tratando hoy. Usted sabe, Presidenta, que a mí me tocó ser hasta el 10 de diciembre Presidenta del bloque mayoritario del partido de gobierno que gobernó hasta el 10 de diciembre la República Argentina. Era Presidenta de un bloque que tenía un sinnúmero de diputados y diputadas con iniciativas, por supuesto, sectoriales y además muy trabajador. El caso del diputado Romero, por ejemplo, que presentó iniciativas sobre el sector autopartista, sobre el sector automotor, varias veces y varios proyectos. La verdad, Presidenta, es que lo digo porque yo sé que la visión del diputado Romero y además así lo hizo explícito hace unos minutos aquí en este recinto, es la que acaba de afirmar. Yo tengo el deber de poder decir cuál es la visión que tuvo en ese momento el bloque y que tiene en este momento nuestro bloque. La Presidenta de la República en el año 2008 envió un proyecto de ley que se convirtió en ley, que es la ley de autopartes, que luego por iniciativas y varias iniciativas del diputado Romero fue presentando proyectos para modificarlo, para ampliarlo o para hacer un régimen específico de autopartes. La verdad es que tuvo muchas discusiones, pero nunca se discutió en la comisión que era cabecera. La comisión cabecera era la comisión de industria que estaba presidida por el diputado Barletta, que es parte de la bancada de la Unión Cívica Radical. Luego mandó la Presidenta de la República a través de sus ministros, centralmente de la Ministra Débora Giorgi, pero yo debo decir que como Presidenta del Bloque hablé tanto con la Ministra Débora Giorgi como con el Ministro Axel Kicillof, que era en ese momento hoy diputado, antes Ministro de Economía, para poder trabajar este proyecto que por supuesto los dos tenían amplísimo acuerdo sobre los proyectos del diputado Romero. Fue la insistencia de la Secretaria Parlamentaria del Bloque a través de quien fuera secretario parlamentario del Bloque y hoy Ministro de Agricultura, el diputado Bruxaile, más de 20 veces. Y en persona, no me va a dejar mentir el diputado Negri, que era presidente de la bancada radical, que en persona también le pedí que por favor el diputado Barletta pudiera hacer eco del pedido que un y varios diputados le hacían a esta Presidenta, que era yo la Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, para que se tratara este proyecto que estamos tratando hoy con modificaciones, que tiene el mismo sentido que tenían los anteriores proyectos presentados y el mismo espíritu y la misma preocupación expresada por el diputado Romero. Nosotros vamos a acompañar en general esta iniciativa, así como teníamos en ese momento acuerdo, lo seguimos teniendo. Se han aceptado diferentes modificaciones, seguimos teniendo algunas observaciones que va a hacer el diputado Furlan, y yo le agradezco nuevamente al diputado Furlan. Quiero que quede claro, nosotros teníamos absoluta decisión política de tratarlo. Este proyecto fue trabado por el Bloque de la Unión Cívica Radical a través de su Presidente de la Comisión de Industria, el diputado Barletta. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada.